Muchas gracias por muy contentos de estar aquí, enviándoles un saludo, nosotros somos vecinos de aquí de Tecama, somos de Ampliación Los Zumbillas y es que estamos en la base bonita donde tenemos mucha música. Gracias amigos, queremos enviar... Sí, claro que sí, queremos enviar saludos a la gente bonita de aquí de Zumbilla y a ver que se escuche el grito de las chicas guapas que aquí sí hay. ¡Era! Y a ver ese chiflido de los hombres fuertes, valientes. ¡Eso! ¡Muy bien! Creo que sí, pues bienvenidos esta noche, esperamos que se la pasen súper y esperamos que se diviertan y bailen. Y claro que si tenemos alguna canción en el repertorio, estamos también para servirles. Entonces, esto dice así y vámonos, porque esta noche es fiesta, ¿oyes? Por favor, el de la batería. Ok, bueno, pues ya estamos aquí organizando algunos detalles. Vamos a enviarnos el siguiente tema para que vayan en toda esa gente bonita que ya se encuentra aquí presente. El siguiente tema es algo de baile, dice más o menos así. Dice de esa manera. ¡Guau! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias ¡Rico! ¡Ah! ¡Lujo! ¡El ador! ¡Ea! ¡Esa porra! ¿Donde está? ¡Rico! ¿Donde está esa porra? y las familias Juárez y todas las familias presentes un saludo del Grupo El Amor para toda la ampliación de Zundilla y que sabor María Luisito Luis Carmona en el encierre de feria arrasando del Grupo El Amor sube que te déjate sube que te déjate sube que te déjate guau, 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 guau guau